Vino como se fue, vino como se fue, en una estrella sorpresa, desastra vez al siglo. Vino como se fue, vino como se fue, en una estrella sorpresa, desastra vez al siglo. Se fue como llegó, se fue como llegó, y se murió en una estrella, y recorrió la galaxia. Se fue como llegó, se fue como llegó, se murió en una estrella, y recorrió la galaxia. Y en el pueblo se oyó, y en el pueblo se oyó, el sonido de una a caer en el bosque. Vino como se fue, vino como se fue, en una estrella sorpresa, desastra vez al siglo. Vino como se fue, vino como se fue, en una estrella sorpresa, desastra vez al siglo. Y en el pueblo se oyó, y en el pueblo se oyó, el sonido de una a caer en el bosque. No, 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 no. Y en el pueblo se oyó, y en el pueblo se oyó, vino como se fue, también. Vamos.